Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería compartir un pequeño video de cómo reutilizo el agua de la lavadora, cómo podemos también cuidar el medio ambiente y en mi caso utilizo un detergente ecológico y ahora ya lo pueden conseguir en diferentes marcas pueden buscar en Instagram como ven no se utiliza mucha cantidad hasta que más o menos hago un poco de la basa y también agrego un poco de bicarbonato más o menos unas 4 o 5 cucharadas esto es para una carga de lavado alto mi lavadora es medianita, no es muy grande ni tan chiquita creo que es de 8 kilos esto me sirve mucho para poder reutilizar, como les digo el agua lo junto en unos recipientes grandes y lo utilizo pues para regar mis plantitas el agua que ha botado lo utilizo para regar las plantas pero tienen que ser plantas ornamentales de preferencia no lo he utilizado todavía para cultivos comestibles no solamente para plantitas así como las suculentas o plantas así como esas de hojitas así que voy a regar aquí como están a la intemperie se secan rápido y algunas que son más exigentes que otras bueno espero que ustedes también se animen a utilizar productos biodegradables que el agua realmente se puede utilizar mejor y no solamente van a ahorrar un poco de dinero sino también vamos a cuidar el medio ambiente espero que este video les haya gustado gracias por su compañía y nos vemos la próxima chao